El Programa de Educación sobre Nutrición y Alimentación, también conocido como EFNEP, es un programa gratuito de educación en nutrición que se ofrece a través de la Extensión Cooperativa de Carolina del Norte. EFNEP inscribe a jóvenes en edad escolar y a familias con niños que son elegibles para asistencia alimentaria federal, como SNAP, WIC o almuerzo escolar gratuito o a precio reducido. Por más de 50 años, EFNEP ha estado colaborando con familias en Carolina del Norte para motivar cambios de actitud entre las personas que participan en el programa. Antes de unirme a EFNEP, mi semana era acelerada, diría yo, apresurada, porque si yo salía del trabajo, iba por los niños, y luego, si no tenía mucho tiempo y era tarde, depende de qué hora salgo del trabajo, llegaba y compraba algo rápido. Y pues sí hacía ejercicio, pero bien poco, o sea, yo no estaba muy motivada a hacer ejercicio. Ese día que nos estaban ofreciendo el programa, me motivó a aprender recetas más fáciles, rápidas, a cómo cocinar saludable, porque a los niños casi no les gusta la comida así cuando uno prepara, entonces motivarlos a ellos también. Nuestra misión es mejorar la salud de nuestros participantes a través de lecciones prácticas sobre nutrición, cómo administrar los recursos alimenticios, la seguridad alimentaria y actividad física. Los educadores de EFNEP representan a la comunidad local en la que trabajan. Ellos enseñan lecciones interactivas y prácticas que incluyen cocinar y actividades físicas. Nuestros participantes han manifestado mediante las historias de éxito que nos hacen llegar, que han mejorado su calidad de vida a través de la alimentación, teniendo como base los conocimientos que el programa les entrega. Tenemos que algunos de ellos han incluido vegetales y frutas dentro de su dieta diaria, han mejorado su actividad física y son conscientes de que forma parte de una vida sana. Lo que más disfruté fueron las comidas que preparábamos ahí. Habían postres prácticamente porque eran recetas de frutas. Hacíamos comidas rápidas que se miraban súper fáciles y cuando las hice en mi casa y a los niños les gustó, pues eso me gustó también. Que ellos iban como también a estar motivados de lo que yo hacía y lo probaban y yo les decía, pruébalo, te va a gustar y lo hacían. Año tras año, EFNEP logra impactos positivos con más del 90% de los adultos y el 80% de los jóvenes participantes mejorando sus comportamientos de salud. Ahora me motivó más a salir a caminar más con los niños, aprender a usar el termómetro para las comidas y seguir las recetas porque también no hacía nada de las recetas, yo cocinaba lo que podía. Los niños les gusta, ahora les gusta bastante lo que cocino y pues es rápido. Yo los recomiendo mucho y los invito a que se unan al programa porque a mí me ayudó bastante. De manera rutinaria, alrededor de dos tercios de las familias de EFNEP en Carolina del Norte informan vivir con ingresos debajo de la línea de la pobreza. Esto es significativo porque las enfermedades crónicas y la mala salud afectan de manera desproporcionada a las familias de recursos limitados. Nuestros informes anuales confirman que los graduados de EFNEP mejoran sus dietas y prácticas de nutrición, manejan los alimentos de manera más segura, aumentan sus niveles de actividad física y estiran sus dólares para alimentos. Para aprender más sobre EFNEP en su condado, contacten su Centro Local de Extensión Cooperativa o visiten nuestro sitio web ncfnep.org.